Hola chicos, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a hacer el comprando todo de un solo color y en este vídeo he escogido el color azul lo cual, no sé cómo me va a ir porque sí, puede haber ropa azul, cosas azules pero imaginaros comida azul es que no se me ocurre ni una sola cosa pero bueno, este vídeo va a ser súper, súper interesante os lo prometo pero antes de nada, por favor, recordad suscribiros y también activar las notificaciones dándole click a la campanita que está por aquí abajo para que no os perdáis ninguno de mis siguientes vídeos y ahora sí, ¡vamos! ¡Hala chicos! Una cosa súper importante muchos de vosotros me estáis preguntando dónde podéis conseguir mi cuarto libro Atrapados en el Insti y lo podéis conseguir en cualquiera de vuestras librerías favoritas y también lo podéis pedir en Amazon que os voy a dejar el enlace por aquí abajo y también mis otros tres libros Un viaje increíble, El secreto de las best friends y Challenge en el parque de atracciones también los podéis conseguir en Amazon que también os voy a dejar el enlace por aquí abajo en la descripción así que ya sabéis y ahora sí, ¡vamos a comprar azul! A ver, ¿cuál es el primer sitio al que vamos a ir? A ver, el primer sitio que vamos a ir es al centro comercial Sí ¿Vale? Yo quiero comprarme ropa Yo lo que quiero ver es lo que vas a hacer en McDonald's pidiendo cosas azules ¿En McDonald's o en pizza? ¿Algún sitio para pizza? ¿Algún sitio para pizza? ¿Y qué me van a dar que sea azul? A ver, porque por ejemplo Por ejemplo, fíjate tú Si tú vas a McDonald's, ¿vale? Y pides algo azul A lo mejor, no sé, te dan algo de pitufos algún juguete de pitufos del Happy Meal ¿Vale? Por ejemplo ¿Pero pizza? No, a ver, ¿pizza? ¿Sabes lo que pueden hacer? Una pizza que educada No, ¿sabes? Puedo ir a algún sitio de esos de donde hay donuts y tartas y cosas así y podría haber alguna que sea azul o por ejemplo algún donut azul que sea por fuera azul y por dentro tenga crema ¿Pero eso no es pizza? Lo sé, pero es lo que se me está ocurriendo porque pizza azul no creo que haya Pizza azul es súper buena, Dani Es súper buena, tú les probamos Hay fanta azul Hay fanta azul Esa es que lo puedes pedir en algún sitio Ahora ver si lo tienes ¿Pero en qué sitio puede haber fanta azul? Empecha no, Katy No sé, pero que venden las botellitas Es verdad No sé, a ver, podemos mirar pero no soy muy segura O si no, pues O si no, pues me quedo con hambre No creo En el centro comercial cosas azules tiene que ver Tiene que ver seguro A ver, una pregunta Sí Vale, Dani Ahora que estamos aquí en Rusia Vale, que todos los demás vídeos los has hecho en España Sí Y ahora empezamos a hacer ¿Tú crees que aquí vas a conseguir más cosas o menos cosas? A ver, mira Yo creo que el centro comercial al que vamos a ir ahora es mucho más grande al que íbamos cuando hacíamos los vídeos en España Ya Entonces de ropa y cosas así yo creo que será más fácil conseguir aquí porque hay muchas tiendas de cosas diferentes ¿Sabes qué va a ser lo gracioso? ¿El qué? Que aquí como no vamos a ir al drive-thru sino que vamos a ir a McDonald's Bueno, a McDonald's o a un sitio de comida Katy Sí No sé, heladería Es verdad Ay, helado que sea de nube esto de pitufo o algo así Yo me acuerdo haberlo visto ¡Helado de pitufo! ¡Sí! ¡Helado de pitufo! ¡Ah! ¡Helado de pitufo! Sí, eso no es una superidea Y también había creo que de nube o algo así O de algodón de azúcar Mira, ¿quieres comprar un autobús? Ahí viene uno ¡Es el color que te necesitas! ¡Azul! Vamos a subirnos Oye, a ver, no, mira Yo si quisiera No vale que te subas Vale comprarlo Si quisiera me podría comprar ese autobús, ¿no? Pero no creo que sea una idea buena ¿Para qué te vas a comprar un autobús, Dani? No tengo ni idea ¿Y si pintamos nuestro coche azul? Hay que ser muy para comprar un autobús Ya, un autobús pero solo porque estamos haciendo este reto, ¿sabes? No porque lo queremos sino porque queremos comprar algo actual y no encontramos nadie entonces compramos el autobús Y cuando hagas el reto comprando cosas de color rojo Sí Compramos pintura y pintamos el autobús ¡Genial! Así no hace falta comprar un autobús sino solamente la pintura Claro Y nos sale más barato Nos sale más barato, más fácil y ya tenemos un autobús rojo Dar like si soy súper listo ¡Estamos llegando! Vamos a ir... ¿Cuál es el primer sitio al que vamos a ir? La primera tienda El primer sitio donde vamos a ir es al aparcamiento ¿Vale? Es el primero Cuando vas en coche lo primero que tienes que pensar no es en McDonald's es en el aparcamiento A ver, no eso tiene sentido pero yo pregunto ¿A qué tienda? Por ejemplo, estas chicas se han aparcado ahí tranquilas Están súper contentas Súper tranquilitas Sí, ahí sentadas Bueno, ya también podríamos hacer lo mismo pero ¿dónde dejamos el coche? Dani, empezamos Mira esto ¡Guau! Para las plantas No, para hacer los retos Los retos de TikTok esos con las pelotitas ¡Es verdad! Es más, uno no Dos, es más Dos no Tres Mira, mira, mira Esto también es azul, ¿verdad? Dani, ¿de dónde ves este azul? Mira, por dentro Es como un azul así muy clarito Dani, que esto no es azul, cariño Es como un azul súper, súper clarito Dani, hazme esto Mira, mira He encontrado otra cosa ¿Para qué quieres esto? Yo qué sé Esto ¿Pues esto a las plantas? A ver Esto echa aire Madre mía No, no, ok Esto sí que es azul Mira, esto lo que he hecho es así Mira, cerro los ojos ¿No? No Comida para perro Ah, no, no es comida para perro No es para plantas Comida para perro Te lo juro que es que El estilo es como si fuera comida para perro, Dani No sé yo, eh Bueno, pero mira esto Dani, gafas Hay gafas La cuchilla azul Es verdad Sí, esto me lo llevo Una mochila ¿Pero para qué quieres una mochila? Si tú ya tienes la mochila al cole Yo, que se me da igual Es azul Sí, pero gafas Gafas de azules Espera, vamos a ver por aquí A lo mejor sí que hay gafas azul Mira estas Es unos azules De los verdes Ay, bueno Pues tenemos que hacer verde Ay, ya hemos hecho verde Qué pena Mira Un lacito Azul Mira, cosas del cole Vamos a ver Mira esto Esto sí que es azul ¿Pero esto qué es? Esto sí que es azul Con esta cosa aquí Pone que es un compás Un compás Sí, eso es lo que pone Un compás Es muy raro ¿A que no lo parece? Para nada Qué raro Bueno, mira Mira Solo querías reglas Ay, qué bonita, ¿verdad? ¿Una regla? Este es súper chulo Vale, me lo llevo Cosas de cole Creo que no hay mucho más Que este de más azules Esto es azul Pero dentro será blanco Esto es azul Pero por dentro será blanco A ver Blanco, sí Pone blanco Ah, pone blanco O si pone blanco Si pone blanco Es blanco Si pone blanco Es blanco, ¿no? ¿Necesitas estas carpetitas? No necesito Pero yo me las llevo A ver Podemos mirar cuadros Mira, sí, sí Ya que estabas con el tema De los leones, ¿no? No, pero eso es naranja A ver Mira, hay algo azul ahí Mantelitos Son mantelitos Mantelitos No seas maruja No te hace falta un mantelito Vale, bueno Entonces Y sí, moldes para tarta Sí, vamos a hacer alguna tarta Con un molde azul Dani, que no Que eso es verde Porque esto es verde, Dani Pues esto es azul Eso no es azul Eso es verde Esto no es verde Bueno, es azul Pero no me gusta ese azul Vamos a más cosas divertidas Pero sí, pero el video Pero tenemos que hacer Unas cosas divertidas No podemos comprar Mira, platos Moldes para tarta Platos Qué bonitos, ¿verdad? Sí, qué divertido No, en serio Son súper bonitos Sí, sí, vamos No veas Mira, ¿nos cogemos alguno o no? ¿Para qué quieres un plato, Dani? Aunque en casa ya tenemos Platos azules Para meter la tarta quieres Mira esto ¡Papel azul! Ay, no, pero no, no Es blanco Ay, claro Espera, espera Había de otros colores Mira, aquí hay amarillo Mira, naranja Amarillo Amarillo Verde Verde Naranja Esto es azul ¡Azul! Toma Esto lo metemos Qué chulo Venga No, pero ¿qué haces? Dani, no puedes resistirte a esto A esto, Dani A esto Esto sí que es azul Pero espera ¿Para qué necesitamos una fregona? ¿Y para qué necesitas el papel? Pues Yo qué sé No sé Pues una fregona lo mismo Para limpiar Para hacer redos y cosas así además Una fregona ¿Para qué necesitamos una fregona? Si ya tenemos una fregona en casa Pero no es azul Da igual Entonces hoy no puedes limpiar con la fregona, Dani No Este vídeo es completo Vale, pues un recogedor, va Pero bueno, ¿qué es que necesito yo un recogedor? Para recoger como su propio nombre lo indica Vamos a ir a otra parte de la tienda Donde hay cosas un poco más útiles ¿Te parece esto poco útil? Ahora mismo sí Te reto a encontrar un potito azul Un, espera, un potito que sea azul ¿Por dentro o por fuera? Es por dentro, claro Claro Maranja Verde ¿Qué le he dicho? Es que azul es complicado, Dani Es que lo que te dije Comida es un poco... Eh, no... Mira, esto es azul Pero esto por dentro es rojo o marrón ¿Pero esto qué es? ¿De fruto? Es como de frutas No, 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 eso no Ay, no Algo de agándanos tiene que ser azul ¿Tú crees? Claro Esto... No, esto no es ciruela ¿Eso de qué es? ¿De uva? No, eso es de ciruela Paraguas Paraguas, a ver No, no, no Rosa Mira, si estuviéramos haciendo rosa Mira qué bien nos vendría Vamos a ver, ¿cómo se llama este vídeo? Eh... ¿Comprando todo de color? Azul Muy bien, el rosa no Eh... Este... Ay, qué pena Este está súper chuli Claro, pero es que es arco iris Mira No, 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 no Dani, Dani, Dani Paraguas Míralo Es verdad ¿Qué es esto? Esa es la funda Ya, ya, mi amor ¿Pero qué es? Es un gato ¿Es un gato? Sí, nos viene bien A nosotros nos gustan los gatos Es perfecto Un paraguas con un gato Mira, ahí hay algo azul Mira esto No, eso es blanco Ah, no, eso es blanco Es que, claro Ves la caja y dices Uy, es azul Pero luego lo que está dentro Yo qué sé de qué color ¿Has visto? Eh... Dani, te reto a ir a la pescadería Y pedir un pescado azul Sabes que esa no va a haber, ¿no? Pescado azul, sí Sí, de color De color Vale, vale, vale Mira Una escoba Vamos a ver Si antes te criticaste por el recogedor Ahora quieres una escoba No sé, pero la he visto Y yo qué sé Esa es menos azul que la otra Porque esta es gris Sí, pero esto es azul Pero esto es gris Venga, vale Pues vamos a buscar otra cosa Una manguera Una botella Una botella Una botella toda, toda, toda Y gafas para nadar En la piscina, Dani Ya es otoño Pero bueno Mira, esto es súper azul Pero si estuviéramos en Argentina Sería ahora primavera Ya, bueno Pero no estamos en Argentina Vamos a ver otra vez ¿Cómo se llama este vídeo? Sí, pero yo quiero un azul Así que sea azul ¿Cómo se llama este vídeo? Comprando todo color azul Fantástico, esto es azul Al carro Mira ¿Para qué quieres esto, Dani? Uy, uy, uy No sabes ni lo que es Venga, vamos, 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 vamos No, aquí hay otra ¿Esto qué es? Mira, esto es como así de... Súper suavecita Está duro Súper suavecita Una fruta azul Una fruta Vamos a ver, sandía Es su fruta favorita, Dani Sí, pero no está azul Es roja Melón, como tú Melón tampoco Eh Manzana Mira ¡Alándanos! Esto no me puedes decir que no es azul A ver, esto es un poco azul Bastante, bastante oscuro Pero sí Pero es azul Vale, vale, vale Es que hemos tenido que coger otra cesta Porque ya la hemos llenado La de antes A ver, mira Yogures No sé Yo creo que si encontramos algún yogur de arándanos Estará bien Yogur de arándanos Porque los arándanos son azules Espera Aunque claro Esto es de arándanos Pero es morado Pero si lo mezclas Te va a quedar azul Azul Morado con morado azul ¿Morao con blanco? ¿Te acuerdas cómo hicimos en el coche Aquella vez cuando fuimos a algún aquí? Sí, sí Pero lo que pasa Es que mira, ya es morado Y si le echas más morado Pues será más morado Más morado Más morado Pues vente antes de que nos pongamos más morado A ver, no sé Mira Pero por dentro es blanco No ¿Por dentro? Pero sí Pero pone que es de arándano Y pues no será así No será blanco No, eso no es azul ¿Cómo lo sabes? Seguro lo sé ¿Cómo lo sabes? Dani, eso no es azul seguro Ay, pues yo quería cogerlo Oye, ¿y si encontramos algún tipo de chuches? Vale ¿Tú crees que podemos ir a ver? Ni idea Mira, mira ¿Ves? Estas sí que son azules Ahí las tienes Vale, y mira Esto es medio azul Eso es medio de menta No, en la foto es verde, Dani Ya, pero en la vida real es azul Que es lo que importa Y mira Y aquí también Si quitamos de las rosas Nos quedan azules Es verdad También podemos coger ¿Habrá azul? ¡Guau! No, aquí no hay azul Pero creo que hay otra heladería arriba Luego podemos ir Y a ver si conseguimos algún azul Pues habrá que correr ¡Vamos! A ver, yo creo que ahora Lo que vamos a hacer es ir a comer ¡Starbucks! ¿Habrá algo azul en Starbucks? Yo no me lo creo Yo creo que lo mejor es preguntar Porque si no, no vamos a encontrar nada Vale, pues vamos Mira, una heladería Vamos a ver si nos vamos a hacer un helado azul A ver, a ver, a ver Ojalá Ojalá, por favor, vamos a ver Pues no Y esta es la cara que se le queda a Daniela Yo quería un helado Yo es que antes estaba pensando en este sitio Porque pensaba que había algo azul Pero no Pues vamos a subir a McDonald's Sí, ahora sí, vamos a McDonald's ¿Y si vemos alguna peli azul, Dani, en el cine? ¿Alguna película azul? Vamos a ver lo que hay Vamos a ver ¿Hay alguien más azul o no? Un poco azul es Mira, yo digo que esta es azul Esta también es más o menos azul Esta es bastante azul, eh Sí Alrededor del mundo en 80 días ¡Guau! Vamos a ver Mira, esta, ¿esta qué te parece? Mala ¿Mala? ¿Cómo que mala? ¿Es azul o no? No, espérate A ver No, mira, esta es Erika Esta es la más azul que hay Esta o mira, o esta O esta Porque esta tiene como azul y gris Pero es la más azul que hay Dani, pero un consejo Primero comer Primero comer, sí Porque luego comemos la peli Y luego nos morimos de hambre por la mitad Entonces no tiene sentido A ver, vamos a ver McDonald's A ver, McDonald's Tenemos Yo de momento Lo único que veo Es esta botella de agua Que parece azul Pero sabemos que no es el azul Será transparente Es verdad Y el agua por dentro También es transparente ¿Entonces? Luego, tienen helados Pero ninguno de estos helados Es azul Y entonces ¿Qué otra cosa puede ser azul? Porque las bebidas que tienen Son Coca-Cola, Coca-Cola cero Fanta y Lipton Y luego tienen que ser zumos Y cosas así Pero no hay nada que sea azul Y no hay Fanta azul Entonces no sé ¿Qué podemos coger aquí? Yo creo que nada Bueno, vamos a ver Burger King Sí Yo creo que ahí sí que debería haber algo Ahí No sé Aunque sea una cosita Y luego Si no hay nada de Burger King Nos vamos a todo pizza Ok A ver Bebidas Vamos a ver las bebidas que tienen Tienen Pepsi Se vendan Fanta y Lipton O sea que ninguno de estos son Pues no No hay nada azul, Dani No hay nada azul Pero ¿Cómo puede ser así? Vamos a tener todo pizza Vamos a ver todo pizza A ver, de alguna vez yo te digo ¿Pizzas azules? No estoy muy segura que haya Pero a lo mejor alguna bebida o algo así Sí que puede haber Bebida azul Mira No Transparente Esta es la misma botella de antes La de McDonald's ¿Ves? Por el país se veía azul Pero aquí es un alfabeto Qué rico se ve esa ensalada Pero no es azul Dani, encuentra algo perfecto ¿El qué? Mira, ven Este es azul Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Lo único Tienen alcohol Tienen alcohol Y no puedo Ay, qué pena Eso no es único Qué pena Dani Qué pena Lo único que vemos Que se puede comer Y que sea azul No puedo Pues Vamos a ver Mira, esto no tiene deportes Vale, vamos Mira, una máscara También azul Pero no dices que ya viene Es que ya es otoño Otoño, ya no podemos ir a la playa Ahora, hasta dentro de un año ¿Guantes de boxeo? ¿En serio? A ver Vamos a probar Mira esto Dani Es como una especie de boomerang Sí, es un boomerang Pero Qué pena que no haya azul Porque esto sería súper chulo Yo nunca he probado a usar un boomerang Bueno, vamos a ir a ver A ver si encontramos algo chulo Que sea azul Porque de momento no veo muchas cosas Mira, tú conoces estos pulpos Que se pueden girar así Que son reversibles, ¿verdad? El tamaño más o menos es así, ¿no? Sí Mira esto ¡Guau! Pero eso es lila Pero eso es azul Mira qué chulo Y mira este stitch Es como el que tenemos en casa Pero yo creo Yo creo que este es más grande Porque mira Que hay que si Bueno, juguetes Si Pero nada Eso es azul Mira Hay tazas Lo que sí que hay es una botella Y los crocs, ¿qué? Crocs azules Mira Vamos a ver Sí, sí, sí Estos están súper chulos, Dani Sí, son azules Y mira, por aquí también Ya Perfectos, ¿verdad? Nos los cogemos Pues se me parecen chulos Mira para Erika Para Erika Estos están perfectos Y son azulísimos Oh, estos Mira, azul oscuro Dani, aquí tiene que ver algo chulo Sí, yo creo que sí Mirad, acabamos de encontrar esta sudadera Que la verdad es que a mí me encanta Y es azul ¿Sabes qué es lo chulo, Dani? Que esa sudadera que te has comprado Si no te queda a ti Me la puedo poner yo Sí No, pero yo me la he probado Y a mí me ha gustado Y entonces es para mí Ah, mira que amarillito todo Sí Esa es súper amarillo Qué chulo, ¿no? Sí, pero este es súper amarillo Si estuviéramos comprando amarillo Sería genial Ya Pero como estamos en azul ¿Cómo estamos haciendo azul? No, a ver, igual podemos entrar Porque entrar no es comprar toda la tienda ¿Sabes? Ahora, por cierto Mis padres querían ir a comer A algún sitio Entonces yo creo que entraré yo también Y a ver si me pido algo azul Si es que hay Vas a pasar hambre, Dani Ya, probablemente sí Pero bueno Hoy vas a pasar hambre seguro Me he hecho la pena de intentarlo Dani, ¿están mami y Erika? Vale ¿Habrán comprado algo? ¿Habrán comprado algo ellas? Yo creo que no ¿No? ¿Tú qué dices? No lo sé Sí Hey, hey, hey Hey, hey Hey Hey, hola ¿Qué habéis comprado? Zapatos Zapatos y para ti también ¿Para mí y para Erika? Son azules No Entonces no puedes ¿Estamos haciendo retos? Ah, claro Vosotros estáis de ahí Ya aparte ¿Sabes que estamos mirando? Pero no hay nada azules Ah Un peperoni No, eso creo que no me va muy bien No sé, a ver Pero yo creo que alguna bebida Tiene que haber O sea, por lo menos una bebida No sé Alguna limonada Algún, yo qué sé Té Con algo así Algo ¿Vosotros? Esto es mi Y esto es algo de mal Que hay que traer Yo no soy de mal Ajá Es que ella se la probó Y también le ha gustado Dice que le encanta A ver Yo tengo que encontrar algo Para comer Porque ya está empezando A pasar hambre Mmm Mira esto Esto Es como un bol Con un esbozo Dani, pero yo te he dicho Que este reto azul Es para pasar hambre Si fuera verde o amarillo Sería mucho más fácil Claro, mira, amarillo Verde Es que tienes arándanos de aquí Solamente O sea, pides esto Y luego comes un arándanos ¿Qué quieres? ¿Que me muera de hambre? No, a ver No, que comas arándanos Hemos comprado arándanos En el supermercado, Katy Ah, vale Y también hemos comprado Uvas que eran del mismo color De los arándanos Qué guapo Mira, entonces Lo que estaba diciendo Es que esto En la foto se ve morado Pero en la vida real A veces las cosas son diferentes Es que en las fotos Entonces podría ser negro o azul Pero no sé Aquí tampoco Es que azul A ver, pasa Azul Ensaladas Ay, qué buena se ve esta Mira, hay tres arándanos En esta ensalada Es verdad Pero tres arándanos ¿Puedes comer tres arándanos, Dani? Mira, amarillo Era perfecto para ti Lo que pasa Es que estamos comprando cosas azules Ya Y si compramos una cosa Que no es todo azul Entonces también Estamos como que Haciendo el reto mal ¿Sabes? O sea, no importa lo que como No importa lo que compro Ya También ¿Sabes? Es verdad Es verdad Sopas no No, sopas no Eh, pasta Porque no hay nada azul Una sopa azul no hay No Katia, ¿has visto alguna sopa azul en tu vida? No Mira, hay pasta verde aquí Pero eso es verde Pero verde, Dani No has pillado que es azul Eh, maresco no Pasta roja Hay pasta roja Tendríamos que haber hecho rojo En lugar de azul Eh, aquí tampoco Aquí tampoco Pizzas Bueno, de una vez ya sabemos que no Entonces pizzas ni voy a mirar Mira, para el negro Amor que sea negro Pero eso no es azul Es negro Yo quiero hacer el color negro entonces De negro habrá muchísimo Dani, ¿qué te pasa? Voy a pasar un hambre Que alucinas Bueno, chicos Espero de verdad que os haya encantado este vídeo Ya sabéis Dad like Suscribiros Comentar cuál es el siguiente color Que queréis ver en uno de mis vídeos Y os quiero un montón Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal!